La selección principal, la selección mayor juega en una semana frente a Ecuador. Hoy nuevamente trabajaron a tres turnos, se espera para este miércoles la incorporación de Alejandro Chumaceto. La Verde cumplió con el último turno de este día martes en el complejo del Club Aurora. El trabajo a diario es cada vez más exigente, ya que el tiempo de entrenamiento se limita a una hora por sesión. Ahora hicimos un poco de pelota parada, así que día tras día nos vamos sintiendo mejor. La verdad que está duro, porque son tres turnos, así que vamos bien, vamos bien, pero gracias a Dios vamos a seguir mejorando para llegar bien al día 10. Los jugadores manifestaron que irán adaptando la identidad de juego que buscan como selección y así afianzarse en todas las zonas dentro del campo de juego para afrontar el amistoso ante Ecuador en Cuenca el próximo 10 de septiembre. Estamos respetando de la mejor manera para asimilar el trabajo táctico del profesor, así lleguemos de una mejor manera a los que les toque jugar. Enfrentar el partido.